Gracias Yo no canto pero también te lo sé Recuerdo a mis amigos como si fuera él Como el primer beso me fue a mí Recuerdo a mi corazón donde hicimos siempre Y a mi corazón de mí La gente te decía que no le fuese a amar Del igual que me hace despedir Aún que me arrependo, estás así desde aquí No tengo más tiempo para ti Y yo, con la puerta de la casa Y yo, con la puerta de la casa Y yo, con la puerta de la casa Y yo tenía alrededor de la casa No tengo más tiempo para ti Y yo, con la puerta de la casa No quiero dormir Y a la puerta de la casa Quedamos a las diez Pues 하나 de la casa Y ya empezamos a beber Fuerte en los niveles No sé cuándo fue a mí Y ha perdido el miedo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.